Comenzó el 2021, el año de nuestra revancha. Ahora es tiempo de escribir una nueva historia. Haz que tus metas sean más grandes que tus sueños y atrévete a ir por ellas. No estás solo. En Inglés Vivencial nos comprometemos contigo. Es momento de brillar juntos. Que la cuesta de enero no te cueste. Inscripción completamente gratis. Inglés Vivencial, rompiendo las barreras del idioma. ¡Gracias!